La quinta edición de la subida a Xunqueira fue un éxito de aficionados que abarrotaron los márgenes de los algo más de tres kilómetros de recorrido. En el aspecto competitivo, la subida no dio acción a las sorpresas y Cristóbal Serantes, al volante de un Fórmula Ralt, se impuso en la prueba dominando las dos jornadas de competición. Antonio Varela y Jacobo Sobral completaron el podio de esta edición. En la clase Turismos, el vencedor fue Santi Abad con un Audi A4 y en históricos Juan Carlos Encinas con un 5.000. La solidaridad y el deporte fueron protagonistas en el desafío solidario Samamede, que contó con más de 250 personas entre las tres modalidades previstas. La prueba, organizada por la asociación VIA 18, tenía como objetivo recaudar fondos para la Cruz Roja y transcurrió integralmente por la comarca de Maceda, tanto en la prueba BTT como en la carrera popular y también en la Andaina. Fernando Arca y Paqui Soto en la carrera y Pablo González en la BTT fueron los ganadores de la prueba.